La caracola se recogió en la playa, sirvió para que la hechicera del arribo hiciera un lugar, y ayudara del silencio en su costado. No. Y de repente todo volvió a su sitio. Los carrones antes hechos amigos en el piso ahora estaban enteros. Igual su corazón, el amor estaba intacto, el desamor había dejado de sentir. Tres. Ella era una mariposa y murió al gozarse sobre la flor del color del sol. A la mañana siguiente apareció la flor, maritosa. Era un pájaro tan pequeño como un dedo meñigo, y tan diviano como un cubo de algodón. Desó la flor desocada y todo empezó de nuevo. Bien, gracias, Beatriz. Bueno, ¿hay más para cerrar?